Música 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 Aquí no hace frío, aquí hace humedad, humedad más vino o dejamos de cantar. Soy un chufla y a veces un señor, soy divino y a veces humano, soy tan bueno y soy tan malo que soy hecho. Hay vajen y semejanza, hay vajen y semejanza de todos los gitanos. Va por Meli, va por Palmi, por tu amor a mi ciudad, va por ti, por tu comparsa y por tu eterno capitán. Va por tu padre, va por tu padre y por nuestra vida. Música